¿Cómo va a ser la logística para este viaje a Jamaica? Como ya debe ser conocimiento público, tenemos un charter de copa, un avión que hemos contratado exclusivamente para el movimiento de la selección nacional y algunos allegados a la Federación Panameña de Fútbol, como son medios de comunicación que nos van a acompañar en este viaje privado a Jamaica con la intención de poder llegar directamente al evento con el tiempo necesario para el descanso, la recuperación, hacer la presentación de vida al día del partido y poder sobre todo regresar el sábado de mañana temprano a Panamá para prepararnos para el evento contra Honduras en día marzo. ¿A qué hora sale el avión mañana y a qué hora regresa el sábado? Estamos programados para salir a las 11 de la mañana y debemos estar llegando a Panamá cerca del mediodía del día sábado. ¿Cuándo llega a Costa Rica? ¿Y se sabe la hora? ¿Qué día a Honduras? Ah, Honduras está llegando el día... No tengo la razón. Llega a las 11 de la mañana. ¿El lunes? Creo que es el día lunes a las 11 de la mañana, sí. ¿Qué expectativas se tiene con este viaje a Jamaica? Es un partido muy difícil, todos lo sabemos, es un partido complicado como son todos.